Hoy es lunes 18 de enero, bienvenidos a su resumen informativo de reportejalisco.com Vamos directo a las noticias Enrique Peña Nieto participó en el Foro Internacional de Energía en Arabia Saudita en donde destacó la reforma energética concretada por México A partir de este mes, empresas privadas podrán generar y vender energía en el nuevo mercado eléctrico mexicano Existen oportunidades inéditas para invertir en fuentes más limpias y renovables como la solar, eólica o geotérmica La Fiscalía ejerció acción penal en contra de Gustavo Rodríguez Morales por estar acusado de asesinar a su pareja en Tlajomulco La actriz Kay del Castillo fue citada a declarar por la PGR en calidad de testigo tras haber intercedido para que el actor champion entrevistara al capo Joaquín El Chapo Guzmán Ignacio Peralta, candidato del PRI, aventaja a la elección extraordinaria para gobernador de Colima con una diferencia de 10.000 votos El exjugador de Chivas, Marco Fabián, anotó un doblete con su nuevo equipo alemán El Real Madrid goleó 5-1 al Sporting de Gijón La equipa está bien, estamos mejorando, hicimos una buena semana de trabajo, trabajo fuerte y los resultados se ven dentro del campo La equipa ha estado bien el primer tiempo, ha marcado 5 goles y seguimos nuestra línea Esto fue su resumen informativo de reportejalisco.com Que tengan buen inicio de semana